Música Estimados amigos de la quinta revelación La comunidad de lectores de El Libro de Urantia en Latinoamérica es la que actualmente está creciendo más rápidamente. Además, en los últimos 10 años inició un proceso de integración y cooperación entre países que les ha permitido colaborar en la creación e implementación en muchos proyectos conjuntos. Los jóvenes de Latinoamérica son una parte importante del crecimiento que esperamos siga teniendo la comunidad de lectores en los próximos años. El siguiente gran evento en Latinoamérica es el tercer congreso latinoamericano que tendrá lugar en México del 26 al 29 de octubre de 2023. Lamentablemente, después de la pandemia, la situación económica en muchos países ha empeorado y desafortunadamente los costos de los pasajes aéreos también han subido. Con el fin de poder otorgar becas a varios jóvenes líderes para que asistan a este congreso, la Asociación Urantia Internacional ha realizado grandes esfuerzos financieros. Sin embargo, aún necesitamos $5,000 para poder ayudar con tiquetes y estadía a algunos de estos jóvenes, razón por la cual hacemos un llamado a los lectores que puedan ayudarnos con su donación para este fin. Si usted desea aportar su donación para completar esta meta, por favor comuníquese con nosotros a la siguiente página. Para asistir a este tercer congreso latinoamericano, los invitamos a inscribirse a través del siguiente link. Gracias por ver el video.